Molestia y preocupación existe por parte de los vecinos del sector San Antonio de Encina debido a la construcción de lo que será la nueva perrera municipal. Temen que dichas instalaciones generen contaminación acústica y ambiental. Además, están preocupados ya que en el lugar funciona la cancha de tiro de la escuela de artillería, lo que podría generar estrés en los canes. Bueno, me enteré del proyecto el día de ayer a través de una invitación a una reunión de una construcción de una perrera que es la localidad y en donde hoy día acudí a esta reunión que fue convocada por los vecinos y algunas autoridades que están en apoyo a revocar este proyecto de una u otra forma. Aquí es evidente que hay un procedimiento que se saltó y que tiene que ver precisamente con conversar con los vecinos. Estas cosas se le preguntan a la comunidad. Este tipo de intervenciones se hablan con los vecinos y eso no se ha hecho. Si bien es cierto, la perrera municipal representa un gran beneficio para la ciudad, pero los vecinos de este sector sienten que se les ha pasado a llevar. Bueno, en realidad la preocupación por los perritos es tema para ellos, pero también es tema para nosotros. Claro, ellos se encuentran con dos canchas de tiro, pero el tema es para nosotros, que vamos a vivir con ellos día y noche, con el ruido, con la contaminación, con los olores. No sabemos cuánto nos puede afectar más, es lo que uno se imagina, pero así ya no nos gusta la idea. Muy preocupados por el ambiente que tenemos nosotros. Venimos a un lugar de tomar una tranquilidad. Y más encima nos encontramos con esta situación de un proyecto de perrera que va a contaminar el aire, más las contaminaciones de agua que va a tener acá, que nosotros estamos aprovechando, ¿sabes para tomar? Yo me acabo de enterar ayer. No tenía idea de lo que iban a hacer. Y ahora que ayer se hizo una reunión y hoy día de nuevo acá, pero no sabía, no tenía idea de lo que iban a hacer. Actualmente el tema está siendo estudiado por parte de algunas autoridades y también por parte de algunos abogados para ver de qué manera se llega a buen término con este conflicto.